Están en las calles y los niños que se están educando, porque hace 18 años tomamos la paleta política de nuestra comunidad y esa paleta política no ha hecho lo que tiene que hacer para empoderarlos a ustedes, a nosotros, a nuestros jóvenes y darle el sueño americano. Déjenme decirles algo, yo les digo a ustedes, es mentira que ustedes no pueden ser dueños de los apartamentos, sí lo pueden ser, es mentira que nuestros jóvenes no pueden ir a universidades de las más apreciadas en los Estados Unidos, sí lo pueden ser, es mentira que las madres con niños sin padres que están abusando porque no le están dando la atención necesaria, no pueden darle esa atención porque la ley no lo lleva a cabo, es mentira, se puede. Lo que está sucediendo es que nuestro liderazgo tiene que cambiar, tenemos que tener una revolución, tenemos que crear empleo, Washington High y Juan Marborí tiene que expandir, tiene que construir, tiene que desarrollar y mandar a nuestros hombres jóvenes revolucionarios a trabajar y a hacer lo que los padres y nuestros padres y nuestros abuelos han hecho. Yo quiero dejarle aquí en tres minutos este discurso de esperanza porque la esperanza que nosotros teníamos en la República Dominicana cuando emigramos a los Estados Unidos era de un sueño que nos diera una casa, nos diera un carro, nos diera paz, nos diera hijos educados y hoy estamos al punto de perder eso con 35 mil muchachos caminando en la calle y que no saben qué hacer, con juventud profesionales que no se pueden ser reentrenadas para que sean asimiladas en la sociedad americana y eso tiene que acabar y solamente un partido como el partido revolucionario dominicano puede traer el derecho del hombre y la mujer que ha trabajado por esta comunidad y hoy nos la quieren quitar porque quieren que nos mudamos de Washington High. Así que yo le pido, compañeros, camaradas, en una comunidad.